La Organización Mundial de la Salud conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Este es un cáncer que afecta principalmente a mujeres, pero no sólo a mujeres, escuchen ustedes. La idea es que se pueda hacer un diagnóstico anticipado y aumentar las posibilidades para controlar y tratar de manera oportuna y revertir el cáncer sin que haya muerte. Según las estadísticas publicadas por la OMS, esta enfermedad representa el 16% de todos los cánceres en mujeres. Aproximadamente una de cada ocho mujeres podría padecer cáncer de mama. En el Perú, la Organización Semáforo Oncológico pidió acelerar la aplicación de la Ley Nacional de Cáncer para que los nuevos alcaldes y gobernadores incluyan mamógrafos en la posibilidad de adquisición para implementar los hospitales en nuestro país. Ojalá. Habló con nosotros Rosario Cueva, ella es jefa del servicio de mastología del hospital Almenara. Ella dijo lo siguiente, el cáncer de mama no discrimina. Escúchenla porque la verdad es que habla bastante bien.